hola aquí estamos en un nuevo episodio el número 13 de este podcast hoy con martín como invitado de la fonda de cruz chica que viene a darnos la otra versión de la entrevista que tuvimos con virginia de el mismo establecimiento que es una posada ubicada en la cumbre córdoba argentina lugar en el que resido él nos da su propia perspectiva del mismo hecho que habíamos comentado en el podcast con virgi el caso de éxito de la fonda de cruz chica como para introducirte un poco en el tema del que hablamos al principio de la conversación voy a dejar el enlace a un vídeo de youtube en la descripción en el que vas a ver una producción audiovisual que hicimos a la fonda de cruz chica en el año 2016 bajo el proyecto la cumbre in out que era un portal de promoción turística desarrollado conjunto con dos compañeros martín y pablo y bueno en ese momento fue uno de los primeros alojamientos que fuimos relevando como para mostrar su esencia y sus protagonistas y hoy nos gusta recordarlo para ver la evolución que hemos tenido todos como personas como profesionales y en nuestros diferentes proyectos así le doy la bienvenida a martín empezamos hola soy melina serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros caballeros o el alojamiento que tengas desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo empezamos hola martín bienvenido qué lindo tenerte acá la verdad que es un placer muchísimas gracias por esta dedicación por este tiempo y el complementar la entrevista que hemos hecho con bir de la fonda de cruz chica son dos representantes de el gran trabajo esfuerzo y superación que ha tenido el proyecto cómo estás martín hola meli buenos días gracias por la invitación siempre un placer poder participar muy bien por suerte vos sabés que estaba descubriendo en el archivo un vídeo que hemos hecho hace tiempo en nuestro primer proyecto la cumbre in out y bueno hablando un poco de eso antes de empezar a grabar y registra mucho lo que fue la evolución de el proyecto desde mi parte me emocioné muchísimo de ver cómo han crecido en todos sentidos que te provocó a vos ver la verdad que sí vos sabés que yo cada tanto hago ese ejercicio busco entro a google pongo la fonda de cruz chica y busco los comienzos y la verdad que también me provoca una emoción pensar en cómo llegamos y cómo nos vamos encaminando hacia dónde queremos estar nada es maravilloso es algo que me sorprende gratamente el camino recorrido de día sí así es y qué lindo ver todo lo que lo que se han esforzado lo que han puesto a disposición de este proyecto y cómo han crecido como personas como familia en en todo sentido sí 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 todo la verdad que fue cuando nos vinimos a la cumbre fue un poco una búsqueda de todo eso no de un proyecto que a mí a nivel personal ya lo veía común como algo que ya no iba a suceder como algo trunco pero las cosas se fueron dando y buscábamos también un un ámbito familiar mucho más amigable más en contacto con la naturaleza una vida más tranquila así que felices felices de la decisión bueno que bueno a mí me gustaría que me cuentes en cuanto a su formación profesional vos estudiaste turismo y hotelería es así yo estudié turismo no terminé la carrera de turismo yo empecé a estudiar turismo en la universidad de salvador en buenos aires al poco tiempo a los dos años por ahí tenía que hacer una pasantía para la facultad y tuve la suerte de entrar a trabajar en una compañía aérea en klm con la cual estuve trabajando como 8 años 10 entre 8 y 10 años hasta que klm se fusiona con al italia hubo una reestructuración y bueno yo me quedé ahí sin sin trabajo y de ahí pasé por diferentes operadores de turismo siempre en buenos aires y en un tiempo un operador me ofreció a trabajar a perú me fui a trabajar a perú seis meses y en mi regreso a argentina empiezo a trabajar para tije que era una operadora de turismo joven con ellos trabajé mucho tiempo y ellos son los que me ofrecen venir a abrir una sucursal a córdoba entonces me vengo de buenos aires de la cual disfruté mucho pero ya estaba medio cansado me vengo a la ciudad de córdoba y trabajé muchos años para esta empresa y el último tiempo me ofrecieron un cambio desde otro operador y me fui y ahí la conocí a mí a mi actual mujer y socia a vivir a vivir ahí se encontraron a mí lo que me gustaría que por ahí refleje principalmente para los que han estudiado turismo y han abordado el ámbito de trabajo desde esos lugares que encontrás como ventajas y desventajas si se quiere o bueno puede tener muchos matices lo bueno lo malo lo difícil lo fácil de lo que te ofrece el marco teórico de una carrera y y cuál es después el desafío de volcarlo a la realidad o sea de de la teoría a la práctica de alguna manera me gustaría que que cuentes en tu experiencia porque en general hay muchos alojamientos que están a cargo de personas que todavía que no se han formado profesionalmente o que sí se han formado profesionalmente pero que después fue como un volver a empezar no porque hay una gran brecha entre la teoría y la práctica como fue tu experiencia en eso para mí hay una brecha enorme más en sus comienzos vos pensás que yo estudié turismo hace 30 años atrás o sea la carrera de turismo en esa época era un tenía un gran contenido pero a nivel cultura general si te faltaba muchísima práctica entonces vos una vez que tenía que tratar de pasar esa teoría a la práctica te estabas cuenta que te faltaba un montón si conocías todas las capitales del mundo si conocías de estilos arquitectónicos conocías de paisajes de luz pero pero la parte práctica le faltaba un montón no sé hoy por hoy porque ya la verdad que me he desvinculado un poco de mis relaciones con los académicos pero pero el salto era enorme supongo que en la mayoría de las carreras pasa eso no pasar del marco teórico a la práctica es abismal por eso claro que sí es fundamental ir practicando mientras uno estudia totalmente totalmente y sin dudas que las carreras han cambiado un montón se han ayudado bastante a los cambios del mercado no obstante hoy lo que yo puedo ver es que hay muchas alternativas a la educación académica digamos oficial que hacen a entrenamientos digamos o capacitaciones puntuales porque el campo laboral es tan grande dentro del turismo que claro que sin dudas vos podrás reflejar con tu experiencia que es como que no tiene tanto que ver trabajar en el ámbito de turismo desde un operador a ser anfitrión en un alojamiento no nada que ver pero diametralmente opuesto digamos el otro es un trabajo muy estático un trabajo de oficina un trabajo nada que es un trabajo básicamente de escritorio el de un operador donde uno tiene que estar en contacto con clientes ya sea agencia de viaje o cliente directo con operadores con prestadores de servicio en este caso con un hotelero puede ser donde tu trabajo en un operador depende casi en un 90 por ciento del servicio que da un tercero vos como operador está siempre sujeto a que el hotelero haya dado un buen servicio al que el señor que hace el traslado haya dado un buen servicio a que el guía que les ha tocado sea un buen guía uno uno como operador es un simple intermediario y depende de los servicios de los de los prestadores en cambio de este otro lado del mostrador nada es uno el que tiene que dar ese buen servicio y así es pura y exclusivamente de voz lo cual está bueno sí sí con sus ventajas y desventajas no yo recuerdo que en aquel momento hace varios años en aquellos comienzos que yo quería incursionar en el ámbito de la intermediación y hacer de agente de turismo vos me comentaba gesto que difíciles cuando tu servicio depende en una medida tan grande del cumplimiento de los demás servicios la verdad que tenés una gran razón en eso y bueno fue parte de tu experiencia y fue muy válido que me lo que me lo hicieras presente y lo compartieras conmigo si por eso para mí el gran trabajo de los operadores es conocer muy bien quiénes son los prestadores de servicios es decir yo voy a contratar el traslado de fulano de tal porque sé que es un traslado que no me va a fallar y voy a contratar mis servicios hoteleros con fulano de tal porque sé que prestamos el servicio sé que atienden bien sé que mis clientes se van felices nada ese es el mayor desafío de un operador así que exactamente y desde el lugar de anfitrión a ver cuáles fueron los mayores desafíos desde tu perspectiva porque sin dudas que Virgil lo ha contado muy bien desde su perspectiva personal y a mí me gustaría que compartieras con quienes nos escuchan cuál fue tu experiencia personal en cuanto a este cambio de rol dentro de lo que es el accionar como un actor en el ámbito del turismo mira alguno al ser prestador de servicio como bien lo lo define la palabra nada tiene que ser consciente de eso y tiene que disfrutar de servir a la gente y y tratar de entender que muchas veces un huésped o un cliente viene buscando algo que lamentablemente no lo encuentra en tu lugar si ya sea por expectativas que generó él o porque el lugar no cumplió con las expectativas que tenía pero ser consciente de eso que tu lugar no siempre es para todo el mundo si tratar siempre de dar lo mejor de cada uno pero no siempre tu lugar es para todos y no importa el esfuerzo que le pongas y saber que es así porque eso hace que se eviten frustraciones y que uno pueda seguir progresando y mejorando tomar las críticas pero hay cosas que nada que no son para todos los huésped no sé si me expliqué lo que te quise decir totalmente y creo que eso es un gran punto que mucha gente lo tiene como obstáculo y que no siempre se ve no porque se buscan diferentes motivos de por qué no se llega a las expectativas propias que tiene el negocio y a veces no no se tiene en cuenta esto que hay que elegir un segmento de acuerdo a lo que uno tiene para ofrecer y entender y aceptar que sin dudas no no todo el mundo disfruta de lo que uno ofrece y eso no está mal eso también lo hablamos con Virgi pero bueno me imagino que es una instancia de búsqueda de hallazgos de dejar cosas afuera que por ahí genera dudas y sin dudas que también eso repercute y es parte del crecimiento personal y del negocio totalmente totalmente y no quiere decir que eso no pueda modificarse no eso tiene que ir viendo un poco con la evolución que va teniendo tu negocio y la evolución que vas teniendo vos mismo si de todas maneras creo que cuando existe una buena predisposición por parte del prestador de servicio nada los los huéspedes van encontrando van encontrando lo que les hace no sé si es lo que les hace falta pero pero van recibiendo van recibiendo esa buena esa buena atención y esa buena predisposición mira te voy a dar un ejemplo nosotros cuando recién llegamos a la fonda a la fonda le faltaba muchísimo si para lo que nosotros pretendíamos que fuere y teníamos colegas vecinos nada que ya tenían una trayectoria que tenían su hotel con buen funcionamiento y con buenos servicios y en los inicios estábamos muy pendientes de las críticas de los huéspedes no de las críticas que hacían en tripadvisor en google y nosotros veíamos que a colegas nuestros nada le hacían críticas muy duras sobre cosas similares que vivían en la fonda si yo decía pero como si el huésped se quedó sin agua en mi hotel y se quedó sin agua en el hotel de enfrente por qué al pobre señor digo enfrente si si no tiene que ver sin hacer referencia directa si claro sin hacer referencia directa digo cómo puede ser que sean tan duros si acá pasaron por lo mismo y yo creo que tiene que ver un poco con esa buena predisposición y esas ganas de resolver el problema muchas veces no se resuelve pero es la buena predisposición y el amor que uno le pone nada y a veces lamentablemente las cosas no se suceden pero bueno ya ya el que el que tuvo que transitar ese problema nada ya lo recibe de otra manera yo creo que mucho de eso tuvo que ver en nuestros comienzos coincido con vos en que cosas suceden a todos y la diferencia justamente está en cómo se aborda esa situación problemática y cómo se lo acompaña al huésped desde el lugar de contención, empatía y simpatía que es lo que a ustedes los caracteriza y el amor y la dedicación sin duda que eso también se nota y llega a la gente y también eso hace de atenuante digamos como para que no se viva tan gravemente algo que inevitablemente siempre suceden los imprevistos y hasta que uno va dejando a punto las cosas sí sucede siempre sí, sí y después por cuestiones operativas y por ahí te cortan el agua sí, podés tener previsto tener una cisterna pero en algunos otros casos te corta la energía eléctrica ponele que tenés un generador pero pasa algo imprevisto que se te va de las manos y sucede, es real eso pasa en todos lados siempre pasan cosas siempre y uno tampoco puede tener cubierto todo así que sí, siempre pasan cosas el tema es estar estar y estar siempre y si no está uno tener gente que esté así es así es así es tenerlo previsto todo bueno y me gustaría que me cuentes también y te explayes en lo que resulta la fonda como lugar que te propició a vos ir descubriendo y poniendo de manifiesto todos tus talentos tus pasiones y cómo eso fue motivándote y haciéndote descubrir partes nuevas tuyas contame un poquito de eso mirá yo desde desde jovencito ya siempre siempre me gustó mucho la gastronomía ¿no? al haber trabajado en compañía aérea y en operadores siempre tuve la posibilidad de viajar mucho y para mí te diré que el 70% de un viaje pasaba por la por la gastronomía por el descubrimiento gastronómico en cada lugar que iba a ir que antes inclusive al no estar tan globalizado el mundo nada las sorpresas eran mayores porque vos te ibas a Turquía y descubrías cosas en Turquía que en tu país no las conocías entonces era maravilloso ¿no? y desde desde que empecé a cocinar a cocinar de manera amateur por gusto siempre soñé con tener un lugarcito chiquito cinco diez mesas y nada y hacer lo que me gustaba y bueno la fonda me dio esa posibilidad de a poco arrancamos muy de a poco nosotros si bien nacimos como restaurante perdón nacimos como posada al poquito tiempo abrimos el restaurante yo le dije a Virginia Gorda le digo si yo cociné toda mi vida le digo así que voy a cocinar acá en la posada bueno aterradora al principio me imagino un gran desafío claro una cosa es cocinar para gente en casa y otra cosa es para un público que te paga por eso sin una formación gastronómica ¿no? porque vos podés tener el talento natural si querés que no sé creo que sea el caso pero podés tener el talento el talento natural pero después te falta la parte práctica de cómo desarrollar y armar un restaurante bueno así que claro y con las urgencias que eso implica también porque tenés el condicionante de la inmediatez y de un margen de error pequeño ¿no? porque no podés tener todo preparado y previsto dificilísimo dificilísimo así que nada al principio renegué un montón pero disfrutaba de lo que hacía ya te digo los huéspes siempre han sido tan pacientes con nosotros y tan comprensivos que si se demoraba un poco no pasaba nada hasta que bueno de a poco el restaurante de la fonda pasó de tener un menú único y solo para huésped a recibir gente de afuera a ir sumando platos yo seguí estudiando tomé cursos si bien nunca hice una carrera gastronómica pero siempre me fui formando y bueno y de a poco fuimos abriendo fuimos abriendo y hoy la fonda es casi más conocida por su restaurante que por su posada y yo hace un año me retiré de la cocina me retiré de estar detrás de los fuegos que es agotador y estresante y hoy tengo un equipo que funciona de manera maravillosa y yo sigo armando la carta y estoy y me encargo de las compras porque porque disfruto de ver los productos de ver qué elegir pero me alejé un poco de de la cocina que me ha hecho muy bien bien pero bueno tu alma sigue estando ahí en cada plato y en cada combinación de sabores que sin duda eso surge de tu pasión y de tu aprendizaje también sí 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 siempre siempre disfruto tengo que estar ahí viendo molestando me dicen los chicos no creo que sea tanta molestia no creo que sea tanta molestia y en las otras cosas que fuiste incursionando que fueron ampliando en su propuesta para los huéspedes que llegan bueno contame con respecto a tu huerta porque también todo eso se vincula con con lo que ofrecen desde la fonda como todo mira la pandemia para mí tuvo un par de cosas maravillosas no más allá de todo el desastre pero a nivel personal nos permitió nos permitió parar un año nos obligó a parar un año y y ese año de parar fue fue maravilloso porque nos permitió hacer un montón de proyectos que estaban postergados nacieron los dulces de la fonda que nacieron por una por una necesidad porque teníamos un grupo de gente trabajando con nosotros para nosotros nada y había que tener una continuidad laboral por una cuestión económica y por una cuestión de bienestar espiritual nada totalmente sentirse productivo fue terrible los primeros meses venían los chicos a buscar su sobre con plata pero era era duro venían nada amargados muchos con con una personalidad un poco más introvertil los veías muy apagados bueno así que decidimos arrancar con los con los dulces y y de a poco la fonda fue fue cobrando vida de nuevo fueron cobrando vida esas caras esos corazones así que fue nada un proyecto maravilloso que nació a partir de la de la pandemia y y el otro proyecto divino fue la fue la huerta nosotros en ese momento nos contactamos con una gente de Córdoba que hacía invernaderos y nos armaron un invernadero y arrancamos con nuestra huerta en la fonda yo disfruto mucho de la huerta mucho así que arrancamos con eso fuimos extendiendo y yo le dedico gran parte de mis mañanas a la huerta donde obtenemos algunos productos que se utilizan para el restaurante no todos porque no damos abasto me encantaría pero hoy por hoy todavía no pero pero ha sido muy linda muy terapéutica y y los huéspedes disfrutan disfrutan mucho de de ver todo ese ese cambio y y esas cosas que le aportan que le aportan como espiritualidad digamos a la a la fonda espiritualidad y y mucha o sea el resultado del gran esfuerzo porque sin dudas la huerta y lo que implica el el ciclo del crecimiento del cuidado creo que que también refleja esta paciencia este respeto por los ciclos creo que que hay un montón de significados y valores que que acompañan esto que vos estás mencionando y por eso te dije por eso te dije espiritualidad porque para mí tiene que ver un montón con eso tiene que ver un montón con la conexión que uno tiene con la tierra con la naturaleza con empezar a entender un montón de cosas nosotros tenemos una huerta que es orgánica 100% si y el hecho de tener una huerta orgánica nada te ayuda a entender un montón de cosas exactamente 20 plantines y entre los bichitos los hongos y lo que sea perdiste 15 entonces que tenés que tratar de de manejar tu nivel de ansiedad de frustración de entender que los animalitos que están ahí también nada tiene un montón de cosas que son maravillosas cuando lográs entenderla totalmente sí sí y nada más vinculado con la espiritualidad que eso el entender que que también uno tiene que adaptarse a a todas las condiciones que se van dando en otros aspectos y que uno no tiene tanto control de nada y eso es como una prueba y también un gran aprendizaje como vos decís el manejar la frustración el el entender que en cada cosa hay una pérdida la resiliencia hay un montón de valores asociados a eso que la huerta y el contacto con la tierra te da sin duda totalmente totalmente es re lindo cómo cómo lo contás desde tu lugar porque creo que eso se transmite un montón para las personas que llegan quizás con otro ritmo en una ciudad trabajando de una forma más automatizada digamos sí y esto los invita a conectarse con el lugar de otra manera es así es así no y la gente pasea y disfruta mucho mucho hemos hecho una cabita también un día decidimos nada que nos hacía falta no nos hacía falta pero que sería para el alma les hacía falta una cava que sería muy lindo para el proyecto del restaurante acompañarlo de una cava así que empezamos a recorrer la casa y encontramos un lugar que estaba como abandonado y lo reciclamos y le pusimos cariño y quedó una cava preciosa preciosa y como no teníamos nada para hacer me puse a hacer gírgolas hace como seis meses que me puse a producir gírgolas yo compraba cada tanto a un señor que tenía un criadero en sal si puedes si así de cada tanto hacía unos platos especiales con gírgolas así que le compraba al amigo Robert y una vez lo llamo para hacerle un pedido y me dice me dice no no produzco más cerré cerré la producción de gírgolas me dice porque no sé qué complicación tuvo el señor entonces le dije que me enseñara a hacerla así que vino me dio un curso y bueno hoy producimos la fonda produce sus propias gírgolas mirá vos bien bueno eso no lo sabía otra novedad de la fonda que no para nunca no para nunca no paramos y te digo que la gran culpable es mi señora es culpable es culpable es una máquina pero una máquina de generar cosas es genial y también destacamos en la entrevista con ella el gran poder que tiene tu acompañamiento entonces ella en ese sentido se siente mucho más acompañada respaldada y eso le da más fuerza a todo lo que haces porque sin duda que ese apuntalamiento siempre da mayor motivación y ganas está buenísimo el rol que vos tomás de acompañar complementar y desde tu lugar siempre darle el empuje como para que ella le dé vuelo a sus ideas y eso está bueno después de después de varios años hemos encontrado un equilibrio maravilloso te diré que estos últimos estos últimos años porque vivir y trabajar todo el tiempo con tu pareja muchas veces no es lo fácil que a uno le gustaría sin duda hay que trabajar en todo sentido pero sí más cuando tenés personalidades tan diferentes como son la amiga y la de virginia virginia es una mujer sumamente perfeccionista yo no lo soy yo soy nada creo que las imperfecciones forman parte de la vida y bueno entonces era un tira y afloje hasta que hasta que logramos entendernos logramos ponernos un poco cada uno en la piel del otro y hoy hoy armamos un equipo que es maravilloso ella se ha relajado y yo me he vuelto más perfeccionista y y nada hoy tenemos una armonía de trabajo que es muy linda muy linda y se nota se nota se nota la verdad es que se nota que han llegado a un muy buen equilibrio y lo han sabido transmitir muy bien también al equipo de trabajo eso también hacia afuera y a través de sus comunicaciones se percibe y creo que los hace tan elegibles que por esos motivos y muchísimos más hace que la gente llegue y que encuentre esa calidez esa dedicación y el resultado de todo ese trabajo interno que han hecho para llegar a este resultado así que bueno muchas felicitaciones por eso bueno gracias gracias yo creo que es un trabajo interno y que es lo que hablábamos al principio ¿no? es ponerse un poco siempre en lugar del otro la famosa empatía ¿no? totalmente a mí como huésped se me corta el agua del hotel y me gustaría que el dueño del hotel esté detrás tratando de solucionármelo si se puede maravilloso y si no se puede sé que el hombre se puso en mi lugar y trató de resolverme el problema bueno lo mismo me ha pasado en la relación con Virginia nosotros los dos nos pusimos un poco en los zapatos del otro y que esa imperfección mía ya era en algunos casos mucha imperfección entonces uno cuando ve un poco con los ojos del otro y te vas dando cuenta que sí hay un montón de cosas que podés mejorar y bien pero la predisposición es fundamental o sea tu apertura y tu flexibilidad en realidad de parte de los dos pero en este caso hablando de vos creo que tiene mucho que ver el tema de percibirlo y ser flexible a cambiarlo ya es una muestra de crecimiento grande pero pero ya te digo que eso se genera en conjunto ¿no? porque ella también se flexibilizó mucho sin duda y tiene que ver con eso ¿no? cuando uno cambia genera un cambio en el otro también así es uno yo no digo que haya sido yo el que haya cambiado primero pero cuando uno genera un cambio automáticamente se ve ese cambio reflejado en el otro el otro también cambia su perspectiva o su dureza si tiene una dureza comienza comienza por uno y genera genera un efecto dominó maravilloso estamos totalmente de acuerdo bueno Martín para no extendernos mucho más me gustaría por ahí si le podés dejar un mensaje de motivación aliento a las personas que o bien después de muchos años todavía no logran hacer despegar su proyecto o quieren empezar un proyecto y todavía no saben cómo o tienen miedo con tu recorrido creo que que serías una persona con mucha autoridad moral como para dejar tu mensaje de acuerdo a tu experiencia no ninguna autoridad yo lo único que desde mi experiencia es no abandonar los sueños nunca nunca no importa la edad porque yo pensé que esto no iba a suceder y sucedió a mi cuarenta y cuarenta y pico de año si bien era joven ya tenía una una vida encaminada para otro lado o sea que las cosas suceden y una vez que suceden perseverancia y mucho amor por lo que uno hace el camino para llegar no siempre fácil es más muchas veces muy duro pero si uno tiene perseverancia y cariño y amor por lo que hace para mí es una una fórmula infalible no importa la economía del país no importa nada tarde o temprano ese proyecto va a dar sus frutos bueno bueno qué lindo mensaje qué lindo qué lindo la verdad es que bueno me resulta muy genuino de tu parte porque es así o sea no es una frase hecha replicada es realmente el resultado de lo que ustedes mismos han vivido y bueno sigo teniendo una gran admiración por cómo han llevado adelante ese proyecto y hoy se percibe con tanta alegría éxito gratitud así que bueno mi admiración mis felicitaciones y muchísimas gracias por tu tiempo que sin duda es muy preciado como para todos y gracias por compartir todo esto desde el alma de forma tan humilde como siempre gracias gracias y gracias a vos porque nada ojalá esto le llegue a algunas personas que les pueda servir así que bien ahí por la difusión bueno que estés muy bien Martín un beso grande te mando un cariño grande chau chau besos así finalizamos una nueva entrevista y si todavía no me seguís te invito a hacerlo tocando en la campanita que interactúes si estás desde youtube haciendo comentarios poniendo me gusta si no podés hacerlo desde instagram desde cualquier medio que te parezca oportuno para hacerme llegar tu comentario tu experiencia y espero que te guste si te gustó que lo compartas y será hasta el próximo episodio gracias por llegar hasta el final gracias